Hola amigos de Jucún Cancún, ¿cómo están? Hola amigos de Jucún Cancún, ¿cómo están? Queremos saludarlos y bendecirlos hoy. Queremos saludarlos y bendecirlos hoy. Pero también queremos invitarlos a nuestra próxima brigada médica. Pero también queremos invitarlos a nuestra próxima brigada médica. Que se realizará el próximo 22 y 23 de octubre. Que se realizará este 22 y 23 de octubre. Ese día estaremos movilizando a todo nuestro personal de Jucún. Todo nuestro staff, colaboradores y voluntarios. Pero te necesitamos. Si eres dentista, si eres enfermero o si eres médico de la salud. Te estamos invitando a que seas parte de este gran proyecto. Para llevar salud, sanidad y bendecir a aquellas personas Que más lo están necesitando hoy en Cunamaya. Pero si solo quieres ser voluntario y ayudar También eres parte. Igual, si quieres ayudar con medicamentos O con finanzas Si quieres ser parte, te invitamos. Y queremos hacerte parte de nuestra comunidad. Desde ya, muchas gracias y te bendecimos. Muchas gracias y enviamos bendiciones. Chao, nos vemos la próxima. Bye.